Si, si ya lo marca, ya lo marca Van a dos, si? Te parece santo No, esperate ya Mancha tu traje, ¿cómo lo dejaste? No importa, no importa ay se salvó hijo de su puta salve mami dale su abrazo ahorita que lo dejen no ya 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 con eso estuvo bien me estalto jajajajajajajaja ay por favor ya me lo echo si ya no por eso queremos grabar a cuales? las nuevas o las viejitas? te tardaste no ay creo que sigue grabando y donde esta Edgar? no manches ya no graba o sigue grabando o nunca grabé o nunca empezó a grabar está grabando